Una de las películas más esperadas de este año llegará pronto a los cines bolivianos y nosotros vamos a estar hablando nuevamente de ellas. Así como de esperada ha sido esta película, podríamos decir que la más premiada en el último tiempo de la cinematografía boliviana, también esperada fue la entrevista que nosotros tendremos hoy en nuestro set. Precisamente tenemos a Alejandro Loaiza, quien ha estado al frente de la dirección de este equipo. Bienvenido Alejandro a Latidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias Irene. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación y saludos a todo el público de Latidos. Alejandro, vamos a estar hablando del estreno de Utama que llega esta semana a los cines nacionales, pero antes me gustaría hablar de un estreno que tuvo muy especial en Santiago de Chubica, en una comunidad de Potosí, donde precisamente se grabó Utama y que ustedes tuvieron para bien hacer una premiera especial para los pobladores de este lugar. ¿Cómo se sintió? Sí, fue precisamente el sábado, fue la primera en Bolivia, la primera vez que se exhibió en Bolivia la película, y fue en Santiago de Chubica, en el sur de Potosí, en el municipio de Colchacá, donde filmamos la película, y de donde son originalmente los dos protagonistas, José Calcina y Luisa Quispe. Entonces realmente fue una jornada muy emotiva, fue realmente hermoso todo lo que prepararon ahí para nosotros, los comunarios, y además ellos invitaron a todas las otras comunidades del municipio de Colchacá. Así que en Santiago de Chubica, que es una población muy pequeña, de más o menos 60 habitantes o algo así, llegaron pobladores de todas las otras comunidades, y en su coliseo recibieron a casi 500 personas, había un baile especial, había comida, y realmente fue emotivo, nos dieron un galardón, también premiaron a la pareja de actores, y fue muy lindo encontrarnos con el público boliviano, además con el público de esa comunidad, que se sintió muy identificado con la historia. Así que fue realmente emotivo, y también fue muy lindo volver al lugar donde fuimos tan felices, porque el rodaje de Utama fue un rodaje muy feliz, y así que volver a ese lugar fue mágico. Luego que ha caminado tanto Utama, si tuvieras que regresar sobre los principales retos, que tuvo el rodaje ya en el rol de director, porque hablábamos con Santiago desde la producción, que sabemos que siempre se enfrentan muchos, sobre todo a un espacio alejado de las ciudades y tal, pero ya como director, ¿cuáles fueron los principales retos que te enfrentaste con Utama? Creo que todas las películas tienen sus riesgos y sus retos, uno de los retos de Utama era trabajar con dos actores no profesionales, naturales y además de avanzada edad, que era la primera vez que tenía una experiencia similar a una película o cualquier pieza audiovisual. Entonces eso fue realmente uno de los retos. Creo que otro reto era estar aislado, hacer una ópera prima sin haber dirigido ningún cortometraje, también fue un reto. Y también una historia que en apariencia es pequeña, son solo tres personajes, no hay mucho más, casi una locación, solo hay dos interiores. Y creo que estaba llena de retos, pero sobre todo era de poder contar, plasmar todo lo que estaba en el guión y todo lo que estaba en el pensamiento y en el sentimiento. Nosotros conversábamos al principio del recorrido que ha tenido la película por tantos y tantos festivales internacionales, de los más importantes hasta quizás los menos conocidos en esta área, cuando hablamos de producción cinematográfica. Luego de haber caminado tanto la película, de haber entrado en un circuito de promoción espectacular, también impresionante para un filme boliviano, ¿cuántos sabores buenos quedan y también cuántas experiencias quedan después de ese largo camino? Bueno, las experiencias son bastantes porque he tenido la oportunidad de acompañar la película a muchos países con muchos públicos. Entonces, tener ese encuentro con el público siempre es interesante porque son de diferentes culturas y siempre se acercan con diferentes puntos de vista, diferentes percepciones que han tenido sobre el film. Así que por ese lado mucho aprendizaje, el viajar te da mucho aprendizaje. Y por otro lado, lo más lindo creo que me ha dejado todo esto es poder mostrarle una ventana de Bolivia al mundo. He podido mostrar un lugar que ni siquiera lo conocemos bien en Bolivia y lo he podido llevar a rincones del planeta desde Asia, Europa, África, Norteamérica, entonces realmente y obviamente nuestro continente, Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica. Así que eso me llena de orgullo porque he podido llevar una ventanita de Bolivia a esos lugares y que conozcan un poco más de nuestra cultura, de una de nuestras culturas, que conozcan más un poco del país. Así que eso me llena de orgullo y de felicidad. Yo sé que todos los galardones son siempre queridos, bien recibidos, una alegría, pero de los 29 que hoy podemos decir que tiene Utama, ¿cuál ha sido quizás el menos esperado o el más sorpresivo para Alejandro? Bueno, sin lugar a duda ganar el Festival de Sundance es lo más importante porque es el festival más grande en el que hemos estado y es uno de los más importantes del mundo, es el más importante de Estados Unidos y ese realmente ha catapultado la película, ha abierto la puerta para todos los demás festivales y es un festival sumamente competitivo, muy difícil de ganar. Es primera vez en la historia que una película boliviana gana este festival, entonces ese fue el que nos sorprendió y el que nos abrió todo porque además uno de alguna manera nunca sabe qué va a pasar con tu película y no sabes cuál suerte va a tener en los festivales. Tuvimos suerte, lo ganamos, sé que la película respalda eso, sabemos que es un producto, una película muy sólida, pero no deja de ser una sorpresa porque uno va al festival, con la participación ya es suficiente. Estar seleccionado en competencia oficial en Sundance es gigantesco y ganarlo mucho más, así que eso fue. La película llega ahora a las salas de cine boliviano, pero todavía queda un circuito de festivales importantes en el cual Utama va a representar a Bolivia. Estamos hablando de Goya y estamos hablando de posiblemente los Oscars también. ¿Podemos hablar de eso? Sí, correcto. Tenemos todavía festivales adelante. Entre los más importantes que puedo destacar es BFI London, que es el más importante de Inglaterra. Estamos en Busan, en Corea, que es también el más importante de Corea y uno de los más importantes de Asia. También vamos a estar en Ghent, en Bélgica. Mi memoria, espero que no me falle, a ver qué más. Tenemos un par más, otros que todavía no han anunciado su programación y tenemos el orgullo grande de representar a Bolivia para los Oscars y para los Goya. Tenemos todavía la competencia en adelante porque ahora estamos representando a Bolivia, pero así mismo como nosotros hay 100 películas para los Oscars y hay por lo menos 25 para las Goya con las que competimos para lograr la nominación. Que bueno, es el objetivo, pero es lo mismo que te comentaba del premio Sanders. Ya estar ahí es suficiente para nosotros, es gigante. Representar al país es un orgullo enorme. Entonces, tener lo otro es la cereza sobre el cherry, sobre la torta. Hablabas en algún momento, mencionabas al público, todos los públicos son diferentes aún y sobre todo cuando se ha transitado por los cinco continentes, como decías. ¿Cuál ha sido el público más impresionado, porque la temperatura siempre se siente, con la trama de Utama? ¿Tienes uno en especial? Es muy difícil decir, porque yo sí siento que se han impresionado por igual. Creo que ha tenido un impacto importante en muchos de los festivales que se ha presentado en casi todos. Ha tenido un impacto. Creo que ha logrado cruzar, además, una barrera importante, que es también la de gustar a jurado y a público. Y eso a veces no se da. Sí recuerdo una función en particular, pero tal vez por la dimensión, por el tamaño del cine en el que se presentó, y fue en el Festival de Transilvania, en Rumania, que después de haber ganado el premio del público y haber ganado el premio del jurado, el domingo, después de que termina el festival, habían dos funciones especiales. Y se hacía en un cine antiguo, gigantesco, para dos mil personas. Y estaba ahí repleto el cine. Y yo tenía que entrar después de la función para hacer el coloquio. Y cuando entré, vi el tamaño de la sala, de la pantalla, y era gente aplaudiéndome, repleto. Entonces, realmente, ahí sentí una... por la dimensión. Eran dos mil personas aplaudiendo la película y felices con haberla visto. ¿Cómo se siente que el resultado de tu ópera prima, aún cuando no habías dirigido ningún corto, ya lo decías, haya llegado a tantos corazones, porque ha sido lo que ha tocado, y lo veíamos con la interpretación de otros públicos, lo veíamos también cuando recibíamos premios, y se notaba en las imágenes con los mismos actores emocionados a la hora de la representación de la película. ¿Cómo lo siente ya Alejandro, como profesional, como director, como padre de una de estas piezas? Bueno, sin lugar a duda, mucho orgullo. Me siento muy afortunado. Realmente, hacer cine es un privilegio. Hacer cine en Bolivia es un privilegio más grande y también es una responsabilidad, porque uno tiene que contar historias a la altura del país, a la altura de las personas que viven en Bolivia, y a la altura de lo que el país no tiene tantas posibilidades de hacer cine. Entonces, cuando uno logra hacer una película, tiene el financiamiento para hacerla, realmente tiene que hacerlo bien, tiene que dar lo mejor de sí. Entonces, haber tenido éxito con mi ópera prima realmente es satisfactorio y me da mucho más privilegio del que tenía antes, pero también me abre el peso de la responsabilidad que ahora tengo y voy a tener para Bolivia, porque siento que tengo una obligación con el país, siento que como artista tengo la obligación de hacer arte, de tratar de contar nuestras historias. Así que, bueno, es una mezcla ahí entre alegría, privilegio, presión, responsabilidad, todo eso. Y ahora sí, llega Utama a las salas de cine esta semana, mañana será la premia y el jueves estará en las salas de cine. Podemos hablar de estos dos eventos. Sabemos que la premia es un poco más cerrada a público, pero sí podemos decir que estará sucediendo. Y bueno, hablar entonces luego ya de la presentación. Sí, con mucho gusto. La premia es una función que es especial porque es para el equipo, es para la familia y para los amigos más cercanos. Es nuestra celebración. Obviamente quisiéramos que esa primera premia sea en el estadio, si fuera posible. Pero bueno, es en una sala en la que van a estar amigos y familia y el equipo. Tenemos una sorpresa, que en Santa Cruz va a haber un preestreno también el martes. Entonces la gente ya puede acercarse a comprar las entradas al multicine, en Las Brisas. Tenemos ese preestreno en Santa Cruz. Y el jueves, como tú bien dices, tenemos el estreno nacional. Entonces va a estar en todos los mejores cines, va a estar Utama y para nosotros es súper importante que el público vaya este primer fin de semana, que apoye la película boliviana, porque si mucha gente va este primer fin de semana, significa que vamos a estar más tiempo en cartelera. Si la gente no va este primer fin de semana, es probablemente que salga antes. Y nosotros lo que queremos es que el público boliviano la vea. Para eso lo hemos hecho, lo hemos hecho para el público boliviano. Y yo siento que es importante que el boliviano pueda sentir orgullo por algo que se ha hecho aquí, que pueda identificarse con la película, que pueda decir, esta película es mía, porque se ha hecho en Bolivia. Es como decir, este jugador, esta selección es mía. Entonces creo que con el arte puede pasar igual y decir, estas canciones son mías, esta comida es mía y este cine es mía. Entonces queremos que la gente vaya al público y ojalá corran a hacerlo este primer fin de semana y llenen las salas de cine. Hablábamos justamente en la mañana, lo importante que era, que ya lo decías, el primer fin de semana vaya, porque generalmente en el estreno los primeros fines de semana se recaudan y eso muchas personas no lo saben. Muchas veces la mitad de lo que se recauda en todo, en el primer ciclo, digamos, de estreno. Entonces siempre es un llamado a los televidentes, a las personas de la ciudad donde se estrenen, pues que vayan. Hablábamos... Sí, quisiera, perdón, quisiera agregar algo igual para que es importante, que la película tiene una experiencia cinematográfica, que es sentarse en la sala, el sonido se ha trabajado muchísimo para que sea apreciado en sala, lo mismo que la imagen para verla en pantalla grande y no va a estar en plataformas pronto, así que... y no va a estar en pirata porque nos hemos asegurado que no va a tener salida en DVDs, entonces la gente si la quiere ver tiene que ir al cine, tiene que ser como era antes, en las viejas épocas la gente si quería ver una película boliviana iba al cine y era un gran acontecimiento y queremos comenzar a recuperar eso. Exactamente, lo decía Sergio Prudencio, uno de los grandes músicos, profesores del país que tuvo a cargo también la sonoridad de la película, lo decía Santiago el productor, tu hermano, otras veces que hablábamos lo decían también los actores que siempre la experiencia en cine es diferente. Me gustaría entonces, Alejandro, sé que has hecho una pausa en tu apretada agenda luego de llegar a Bolivia, incluso posponiendo compromisos familiares para acompañarnos hoy, pero me gustaría que hicieras entonces la invitación para Utama, que le dijeras a los televidentes tú mismo que de día comienza a verse en las salas de cine. Sí, perfecto. Quiero invitar a todos los espectadores bolivianos, a todos los amantes de la cultura y del cine a que vayan a ver Utama que se estrena este jueves 29 de septiembre en los mejores cines de Bolivia. Vayan a ver la película, estoy seguro que la van a disfrutar y después de verla, recomiéndenla a sus parientes, a sus padres, hijos, amigos y disfrutemos, celebremos el cine boliviano como se merece celebrar. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya sabemos que va a tener muy buen camino acá en Bolivia, tiene que ser así porque si lo ha tenido en el mundo, pues tenemos nosotros que apoyar también desde las salas de cine. Nosotros con latidos estaremos, por supuesto, en la premiere y luego daremos seguimiento también a la afluencia que haya en los cines. Te agradezco estos minutos y nos estamos viendo mañana. Nos vemos mañana. Más bien a ti, las gracias y gracias a todo tu equipo por la invitación. Para mí un placer. Así será. Y justamente después de tener este adelanto, una excelentísima charla con Alejandro Loaiza, el director de Utama, una de las películas más esperadas en la sala de cine boliviano que ya llega el jueves para bien de todos los amantes de la pantalla grande. Nosotros nos vamos a una pausa, pero nos vamos con imágenes de lo que usted verá próximamente y no se puede perder. ¡Gracias!